Muy buenas amigos, this is WikiPepeTime, esto es WikiPepeTime, mi canal personal, soy Pepe y hoy vengo con mi segunda review de opiniones personales sobre un producto que he probado. Diréis, oye Pepe, repites paisaje y camiseta. Bueno, no es que repita, tenía tiempo, grabé la de los guantes del otro día y aproveché del tirón. Me grabé la del casco, esto es lo bueno de la grabación, es que tú grabas y luego publicas cuando quieres. WikiPepeTime Voy a aprovechar y voy a hacer la del Chase de Rug Roeg, este casco vintage, que a mí personalmente me encanta y os voy a explicar el porqué. Antes de nada, lo prometido, este casco me lo regaló Rug Roeg, la marca, sin pedirme nada a cambio, no tenía que hacer review ni nada porque, bueno, sabéis que hice la ruta 66 completa, que en el canal de Iguana publiqué todos los capítulos, por lo que el casco se ha re que te he visto un montón y ya para eso para Roeg ya era bueno. Pero bueno, me he hecho la Model Road con él, mi mujer que iba detrás también se hizo la Model Road con él. Lo sigo gastando, es un casco que ya le he hecho más de 6.000 kilómetros. Ahora mismo en mi poder personal, cascos comprados y cascos regalados, tengo alrededor de 6 cascos. Tengo opción y está siendo de mis preferidos casi siempre que salgo el que cojo. Esto no tiene nada que ver con el que me lo hayan regalado porque tengo otros que también me han regalado. Es porque me resulta verdaderamente cómodo. Como muchos sabréis y si no ya os lo digo yo, lo bueno del canal personal es que puedo decir lo que quiera, no sé. Muchas veces, a ver, en el de Iguana también puedo decir lo que quiera, pero como muchas veces no tengo claro si lo que voy a decir es apropiado o no es apropiado, antes de que me llamen la atención pues digo, bueno, esto lo voy a obviar. Y como hablo como podría hablar cualquiera, pues puedo dar más información. El casco es una réplica muy similar, o sea, muy cercana, salvando sus distancias al mítico gringo de Bewell. Eso no hace falta que os lo diga, muchos de vosotros lo sabréis, igual que el casco que sacó Iguana Custom, el villano, que aún siguen algunos, también está basado en este estilo, que Bewell fue el primero en sacarlo en la era moderna. O sea, Bewell al final dice, es una copia. A ver, Bewell no inventó nada. Ese casco es una réplica de un casco retro. Bewell fue el primero en reeditarlo en la era moderna, pero tampoco lo inventó él, ¿vale? Entonces tampoco se le puede decir, oye, tú has tenido la idea. Es como, no sé, como si ahora una marca de jarra saca una jarra de hoja lata para llevar el agua y luego el resto de jarras de hoja lata son una copia, ¿no? O sea, si no lo ha inventado las jarras de hoja lata ya se gastaban en la época de los buscaoros, por ponerlo en un contexto lógico, ¿vale? Entonces, si a mí me sorprende, claro, lo bueno de que yo haga las reviews trabajando en el sector es que manejo datos que igual un usuario solo no los maneja. O sea, me parece muy curioso la diferencia. Sabéis que los gringos, tanto el gringo ese, que es el que lleva pantalla, como el gringo que no lleva pantalla, debido a la movida que tuvieron con Francia y luego que ya os conté en el canal de Iguana, debido a que, bueno, ya es, ahora últimamente no se pueden fabricar todos los cascos que tú quieras. Faltan materiales, hay problemas de cupos en los transportes. Entonces, Bigwell que decidió, dice, oye, a ver, si yo en Estados Unidos vendo, vamos a decir, 100.000 cascos al año y ahora mismo solo puedo fabricar y importar 100.000 cascos y en Europa me están tocando los lereles, por ejemplo, ¿sabes? Pues cojo y dejo de importarlos a Europa y solo los vendo en Estados Unidos. Tengo todos los que puedo fabricar los tengo vendidos. En Estados Unidos no me están poniendo ningún problema porque en la mayoría de sitios llevar cascos es opcional, como muchos ya sabéis. Bueno, ¿para qué me voy a complicar la vida mandándolos para Europa cuando os vengo al gobierno francés tocándome el oreléles? Que si esta partida está homologada, que si esta no ha pasado las pruebas, cosas que no hacen con otras marcas. Bueno, temas que ya os conté un poco pintorescos. Entonces, desde hace prácticamente dos años, Bigwell retiró los cascos gringo, tanto el gringo normal como el gringo ese, de la venta en Europa. Encima fue bastante curioso, o sea, las tiendas y almacenes que tenían los cascos dio la opción de recomprarlos, cosa que yo no había visto nunca. O sea, Bigwell dijo, voy a dejar de vender estos cascos en Europa y si tenéis, si los queréis me los vendéis a este precio, os compro los que tengáis en stock. Era la época en que el transporte estaba fatal y costaba muchísimo conseguir cascos. Entonces, después de esta historia nos quedamos un tiempo, o sea, seguimos sin tener gringos ni gringos eses en Europa, Ruge lanza este casco, el chasse, el Chase. Un casco bastante similar. A mí me sorprende muchísimo la diferencia de unidades que se venden del Chase con las que se vendían del gringo. Yo lo achaco principalmente al precio. El gringo en su época más cara estaba rondando los 200€. Si volviera ahora estoy convencido que estaría muchísimo más caro. Y el Chase está cerca de los 290€. Son 90€, son casi 100€ más. No es lo mismo 200€ que casi 300€. También es verdad que el gringo era un casco de ABS inyectado y el Chase es un casco de fibra, por lo que normalmente la diferencia entre un casco inyectado y uno de fibra suele superar los 100€ siempre, por lo que la relación calidad-precio, porque de 290€ frente a 200€ del gringo, está más que justificada. Pero aún así, supongo que no tiene el apoyo de la marca, que no es lo mismo Biwell que Roeg, por lo menos de momento, y eso hace que se venda menos. Pero yo, que probé en su día el gringo, ¿vale? No lo tengo ya, por lo que no puedo hacer la review. Ya no se vende en Europa, tampoco tiene sentido. Podría hacerla para el mercado hispanohablante americano que le interese. Pero bueno, ahora mismo he gastado este casco más de 6.000 km en él y me lo sigo poniendo y me gusta. Me gusta y creo que si se le ajustara el precio un poco, se convertiría en un best seller. Por si me escuchan los de Roeg o tal, que yo creo que bajándole entre 50-60€, el casco empezaría a venderse como la espuma. ¿Por qué me gusta? Primero hay que ponerlo en contexto. El casco es un casco retro, ¿vale? A los cascos retro no hay que buscarle maravillas. Si tú vienes pensando que este casco, porque valga 290€, va a sellar bien, va a ser aerodinámico, va a tener la tecnología de los cascos modernos, te equivocas. No hay ningún casco retro en el mercado que se asemeje a un casco moderno, incluso costando cuatro veces menos. Por ejemplo, tú coges un casco retro de gama alta, los dos más top que hay en el mercado son el Shoei Glamster y el Arai Concep X, sin ninguna duda, eso no me lo puede discutir nadie. Son cascos más cerca de los 500€ que de los 400€, incluso el Concep X en algunas versiones más cerca de los 600€. Si los comparamos con los cascos de las mismas marcas no retro de un precio al 50%, el que no es retro le superan características costando la mitad. Eso es así y hay que asumirlo. Entonces, partiendo que la review que hago es siendo conocedor y teniendo claro que esto es un casco retro, ¿vale? No puedo pedirle lo mismo que a, por ejemplo, sabéis que yo el Modular Levo Caber Carbono, no puedo ponerlos en la misma balanza a la hora de comparar porque son cascos totalmente diferentes, ¿vale? Entonces, analizándolo como casco retro, con el resto de cascos retros que hay en el mercado, a mí hay cosas de este casco que me gustan mucho. Una es que ya es el mismo, vaya sea 2205 que 2206, este a mí me lo dieron hace bastante tiempo 2205, pero los que vienen son exactamente los mismos ya con 2206. Entonces, el tamaño y el peso está bastante bien relacionado. Es un casco que a primeras puedes decir, oye, pues pesa porque son 1.400, 1.450 gramos, pero de cara a donde vamos y una vez puesto a mí no se me ha hecho muy pesado. Los interiores me parecen súper confortables. El sistema de desmontar el interior y ponerlo, yo lo desmonto muchas veces, se ponen y se quitan bastante fácil. El sistema de botones es bastante duro porque muchos cuando los desmontan muchas veces acabas cargándotelo. Este me ha aguantado perfectamente y lo que es la calota LPS interior me parece extremadamente cómodo. Bueno, extremadamente, siempre se pueden mejorar, ¿vale? No sería el adjetivo. Y me parece suficientemente cómodo, mucho más de cascos que he probado y muchos de gama más altas e incluso más modernos. Como dato curioso, por ejemplo, mi mujer, tenemos un problema general con los cascos con ella por la forma de su cabeza. Los que le ajustan bien en la talla, por no más general, la frente se la destrozan en rutas de 50-60 kilómetros. Pues le apretan muchísimo, se le pone rojo, le hacen marcas en cascos de gama alta, de gama media. Siempre tenemos que estar adaptándole los EPS. En cuestión del chase, su talla, la talla S, desde el primer día lo llevo comodísimo y le di mostralla, ¿eh? 9 horas al día, 13 días seguidos encima de una moto, como todos habéis podido ver en el documental que hice. Por lo que a mí me resultan prácticamente cómodos la mayoría de los cascos, pero muy contento en encontrar un casco que a mi mujer le resultará cómodo desde el primer día. Otra cosa que me gusta es que siendo retro, viene preparado para el intercom. Como veis, en este lo llevo instalado. Ahora mismo no llevo la petaca, pero llevo dentro los altavoces. Son los altavoces de un cardo de JBL, que hay que tener en cuenta que son más grandes de lo normal y que muchas marcas, incluso marcas prestigiosas y de gama alta dan problemas para instalar este tipo de intercom con altavoces tan grandes. Luego se oyen de la leche, pero eso ya haré la review en este canal personal en otro momento. Pero en este se instalan en un momento muy fácil de poner de quita, funcionan perfectamente los de pinza, no hay nada que me dé más rabia que tener que poner un soporte o bien de cámara o bien de intercom pegado. Sé que funcionan perfectamente, que no hay problema, pero a mí no me gusta pegarle cosas a los cascos. No por nada, porque luego lo llevo todo arañado como podéis ver y eso no me importa, pero no sé, no me mola tener que pegar algo que luego cambio de casco o cualquier cosa, ya pierdo el soporte, tengo que volver a ponerle el 3M. Bueno, manías, porque en verdad tampoco cambio tanto de casco como para tener que estar haciendo estas cosas, pero me da rabia. El sistema de la visera. En estos cascos retros los fabricantes tienen que elegir entre dos cosas, sobre todo cuando ponen esta zona cromada, ¿vale? O bien hacen que la visera ajuste mucho y en el primer uso todo el cromo se va a rayar y mucha gente irá a las tiendas o a cualquier sitio y decir, oye, es que le he bajado la visera una vez y esto se ha rayado, porque es una cuestión de física. Si la visera apoya y esto lo mueves y rozas sobre el cromo, pues se raya, no hay más y no se puede evitar. Bueno, si se puede evitar, se puede evitar como ha hecho Rue, dejando un espacio de casi medio centímetro entre la visera y los cantos. El cromao, ¿veis? 6.000 kilómetros y tal, está intacto, no tiene ni una rayita. Eso sí, por aquí entra el aire, entra el agua, entra el viento, bueno, pero no se raya esta parte. Es que al final en lo retro hay que elegir, no se puede detener todo. A mí, personalmente, prefiero que sea así. Centímetro que tiene, a mí no me molesta, yo muchas de las veces estoy acostumbrado a ir con cascos que no llevan visera y prácticamente hasta que no voy por encima de 100 o así, no me bajo la visera. Me gusta que el viento me pegue en la cara y siempre conduzco con gafas, con gafas la mayoría. En este caso, si uso este casco, llevo gafas de sol normal, las de cipo en este caso, pero si llevo un casco de visera abierta o que no lleva, o sea, si llevo un casco que no lleva visera, uso gafas técnicas con lente de policarbonato y rompible. Por lo cual, a mí esta abertura no me molesta y dada las lluvias que he tenido con este casco y tal, he podido comprobar que el agua que entra por aquí no me pega directamente en la cara. Cae por la mentonera, algún salpicado, por lo que no me ha resultado incómodo. Sé que es curioso y que cuando te lo pones dices, oye, pero al final, como os decía, el fabricante tiene que elegir o roza o entra aire y agua. Pues roja ha decidido que entre aire y agua porque es un casco retro y al final de que compra este casco tiene que saber que es un casco retro, que no va a cumplir esas cosas que cumplen los otros cascos porque para que las cumpla el diseño tendría que ser como los cascos que no es el que te gusta o no es el que estás buscando cuando te compras un casco así. Dicho esto, pues claro, no tiene entradas de aire por lo que para mí que entre mucho aire por estas zonas de alrededor de la visera, me parece que viene bien, sobre todo en zonas súper calurosas como donde yo vivo o el viaje que hice con este casco. La visera es gorda, es de calidad y luego, pues el tema de los mecanismos está bastante currado. Bastante currado, volvemos a lo mismo. Este tipo de cascos, prácticamente todos los que la visera se coge con un solo soporte, o sea, un tornillo circular sobre algo que hace un movimiento circular, significa que con el uso se va a ir aflojando. Si tú no estás al loro de cada cierto tiempo revisar que esto esté apretado, un día irás en carretera, este tornillo saldrá volando, lo perderás y luego irás a la tienda y dirás, oye, es que esto se me ha perdido, esto cubre la garantía. O sea, una pérdida no lo cubre ninguna garantía en ningún caso. En contrapartida lleva estos tetones aquí, que hacen de guía en la visera, que si pierdes el tornillo, por lo menos esto sujeta la visera y la visera no la pierdes por ahí, como pasa en otras marcas, incluso triplicando el precio de este casco, como puede ser un belbullit, que hay gente que ha perdido la tornillería, que luego encima vale casi 60 pavos reponerla en el primer viaje. Es una putada, pero ha pasado porque yo sé de casos, pues doy fe. Entonces, en este también se pierden, yo ya he perdido uno, el kit de recambio se puede comprar, no me acuerdo cuánto vale, y vuelves a ponerlo y después de perder uno te acuerdas bastante más fácil que tienes que revisarlo, pero le pasa en el RUG y le pasa en todos. Digo, pues vaya mierda, es un casco retro. No es cuestión de que este casco sea una mierda, es lo que te digo. En este le pasa, en el RUG le pasa, en los TORS le pasa, en los BICITY le pasa, en los BEL le pasa, en todos los cascos que lleva un sistema de cierre, que es un tornillo, que se afloja como cualquier tornillo del mundo. Incluso en cascos más tecnológicos, los que llevan un gatillo de open y cerrado, la gente lleva el casco, lo roza con el pantalón, se lo pone en abierto, entonces ya se gira, solo la vibración se gira y se pierde. Si en esos sistemas tecnológicos mucha gente pierde los cierres de la pantalla, pues en esto que es un tornillo austero, pues ya me diréis, no hay tutía. Yo tengo claro qué tipo de casco es y eso no me importa. A lo que voy, no puedes hacer una review de un casco retro pensando en cascos en general, o sea, tienes que basarte en el casco retro, porque claro, no la ventilación muy mal, o sea, vamos a ver, si no tiene, eso lo sabes sin que nadie te lo diga, si no tiene ventilaciones, la ventilación muy mal, está claro, no tiene, sabes, ventilaciones. La entrada de agua por la visera, muy mal, o sea, vamos a ver, si hay un centímetro o un dedo pasa por aquí, no hace falta una review, nada más viéndolo antes de comprártelo, ya lo sabes, no puedes compararme este casco con un modular, por ejemplo, el Levo Carbono, o un modular, o un HJC, o cualquier otro casco, o sea, estamos hablando de un casco retro. Ser lo más fiel a la estética de un casco de los años 50, cumpliendo la normativa de seguridad actual, que ya es un reto, aparte, añadiendole, pues, la posibilidad de ponerle los intercom y demás. Este casco ya hice review técnica con todas las características, tengo un vídeo en el canal de Iguana Custom donde podéis revisarla, yo aquí os cuento el uso. Como digo, llevo más de 6.000 kilómetros en el casco, el interior huele un poco, ¿vale?, ha usado, pero esto solo es cuestión de lavarlo, pero está verdaderamente bien para el tute que le he dado, me ha llamado mucho la atención. La visera se ha rayado por bastantes sitios, pero como es bastante gorda no se ha roto, y no se ha estropeado mucho, porque veis que tengo golpes gordos de roces contra la pared, caída de la mano, bueno, un poco desastrillo soy. Lleva cierre doble anilla, a mí realmente me da igual los cascos el cierre que lleve, personalmente, o sea, no es algo en que me fije, el doble D es el más seguro y me gusta, si lo trae, pues, perfecto. Si viene con micrométrico, pues, perfecto también. Si vamos al diseño teniendo en cuenta que es lo más austero del mundo, yo le voy a dar un 8, porque respeta el estilo del casco retro, que es lo que se busca, entonces me parece un diseño acertado, y los colores que se han elegido y la combinación de cantos cromo, cantos crema con sus colores, me parecen acertados y bonitos para lo que los usuarios principales de este casco buscamos, por lo que le voy a dar un 8. Con Ford le voy a dar un 8 también, me parece muy cómodo el interior, muy cómodo el calce, es un calce más bien tirando amplio, por lo que no te notas muy apretado en ningún momento, eso a mí, personalmente, me gustan más apretados, pero el casco es muy cómodo, por eso le doy un 8, y sobre todo por la experiencia que os he contado de mi mujer y la facilidad del intercom. Funcionalidad, le voy a dar un 6, porque creo que es la funcionalidad máxima de todos los cascos vintage o retro, no a ninguno le voy a dar más de un 6 nunca, entonces, pues dentro de los retro, es la máxima que creo que es la que cualquier casco retro, en principio, se merece. Bueno, igual en el Concept X o en el Shoei, daría un 7, ¿vale? Pero en un casco retro un 6 creo que está dentro de lo normal, porque es que no tienen nada, entonces hay poco que mirar en la funcionalidad. Una pantalla que va cogida por dos tornillos, o sea que es el mecanismo casi de un chupete, y el resto es un recipiente, ¿sabes? No hay que buscarle mucho más, entonces, funcionalidad un 6, hace lo que tiene que hacer, te lo pones, te lo quitas, y te cubre la cabeza, no lo he probado en un accidente, espero no tener que probarlo, por lo que no puedo analizar la seguridad sobre él, tiene la homologación. Calidad-precio, yo le voy a poner un 6 también, creo que deberían ajustarle este precio para que se convirtiera en un bestseller, y bueno, creo que no me dejo ningún punto. Pepe, ¿es un casco que recomendarías? Yo hoy por hoy es el que más me pongo y el que más cómodo llevo. Lo recomendaría, la pregunta sería, ¿tú quieres tener un casco retro? ¿Con lo que ello conlleva? Sí. Ahora, ¿quieres tener un casco retro y estás dispuesto a invertir cerca de 300 euros en un casco retro con lo que ello conlleva? Sí. Pues me parece un casco fantástico si esas dos respuestas han sido sí. ¿Quieres tener un casco retro? Si quieres gastarte lo menos posible y te da igual teniendo en cuenta que en ninguno vas a tener las características tal, pues hay otros que igual en calidad-precio pueden estar mejor. Si quedan villanos son más baratos. Los roasters de Vice City no son tan retro como este, pero son un poco más baratos. También en todas estas calidades son un poco inferiores, pero ya puedes tener un casco retro más económico, ya que las funcionalidades no las vas a tener. Y si la primera respuesta es que quieres tener un casco retro o no, pues ni este, ni ningún retro es tu casco. Fácil. Pues esta es la review y ahora... Cierra los ojos. Piensa tu moto soñada. Una buena ruta. Y disfruta estos Wikipepe. ¡Ay!